Fácil, seguro y sin desplazamientos. Usando Fondo en Línea podrás reportar la cesantía de tus empleados de manera virtual. Primero ingresa a www.fna.gov.co Ubica el botón Fondo en Línea en la parte izquierda de tu pantalla. Luego selecciona Acceso a Entidades. Escoge el tipo de documento Código Empleador COVIS. El usuario será el código COVIS de tu entidad y tu clave el número asignado por el Fondo Nacional del Ahorro. Selecciona en el menú izquierdo de tu pantalla Entidades. Registro a manual si tienes máximo 20 afiliados. Da clic nuevamente en Registro manual para comenzar. Al ingresar la información, selecciona el año del reporte, reporte mensual, mes del reporte a procesar y tipo de reporte principal. Da clic en Buscar. Para registrar nuevos empleados, da clic en Agregar. Diligencia la información del empleado que deseas agregar. Recuerda que los valores deben escribirse sin puntos ni comas. Da clic en Aceptar. Te mostrará la pantalla Modificar el afiliado. Si haces doble clic sobre el afiliado, aparecerá un mensaje de confirmación. Podrás poner Modificar sus datos o eliminar en caso de cambio de administradora de cesantías. Si ya finalizaste el ingreso de afiliados, confirmaste todos los datos y estás seguro de querer procesar la información, da clic en Transmitir. Verás un mensaje de confirmación del reporte transmitido. Da clic en Cerrar. Para pagar, regresa a tu pantalla de Entidades. Da clic en Registro manual. Selecciona Consultar reporte. Escoge el año del reporte transmitido. Da clic en Buscar. Desplegará la relación de reportes donde podrás visualizar toda la información del reporte y generar tu pago por ventanilla o tu pago virtual. Si deseas pagar por ventanilla, da clic en Generar reporte. Te preguntará si deseas descargar. Da clic en Abrir. Tendrás descargada tu planilla de consignación para pago por ventanilla. Una vez pagues, no olvides enviar una copia de consignación al correo electrónico entidades arroba fna.gov.co. Para hacer tu reporte cargando archivo plano, selecciona Cargue por archivo. Te mostrará información general y las opciones de registro. Da clic en Cargar archivo. Selecciona Año, Mes y Tipo de reporte. Principal si es el primer reporte anual o de ajuste para adicionar afiliados. Da clic en Aceptar. Selecciona Cargar archivo. Ubica el archivo plano a validar por fondo en línea en tu equipo. Da clic en el botón Abrir. Luego, clic en Subir archivo. Aparecerá que el trámite fue enviado a validación sin inconsistencias. Toma nota del número de tu trámite. Por el contrario, si tu archivo presenta inconsistencias, da clic en Archivo con inconsistencias para ver en qué línea se encuentran las inconsistencias. Deberás regresar a tu archivo plano, seleccionar la línea donde se encuentra la inconsistencia, arreglarla, grabar los cambios y volver a cargarlos. Si escoges el método de pago electrónico, asegúrate de estar en un computador confiable. Da clic en PSE. Verás la relación de registros que tienes actualmente. Selecciona el registro que vas a pagar. Da clic en Continuar. Aparecerá la descripción del pago. Confirma y da clic en Pagar. Te direccionará la página de tu entidad bancaria. Digita tu contraseña y sigue los pasos del proceso de tu banco. No olvides que una vez terminado el proceso, debes imprimir tu recibo de pago y dar clic en Salida Segura. Elige hacer tus trámites a través de Fondo en línea y ahorrarás tiempo y dinero. Fondo Nacional de la ONU Evoluciona Prim Pure Pagニrus Gracias.